Bienvenido a Creativo, pues mira, este es el segundo vídeo dedicado a las ecuaciones lineales. Vamos a aplicar ahora el método de balanceo. Ahora vamos a resolver una ecuación lineal, pero balanceándola. Esto quiere decir que vamos a ir simplificando la expresión, es decir, cada vez haciéndola más pequeña, más sencilla, quitando elementos. Pero vamos a quitar esos elementos aplicando el procedimiento contrario, la operación contraria. Por eso, mira, aquí abajo dice, vamos a ir eliminando estos elementos, aplicando la operación contraria. Si está sumando, bueno, pues ahora vamos a restar. Si es una potencia, vamos a sacar raíz. Si está multiplicando, vamos a dividir. Eso es lo que se va a ir haciendo. Y la sugerencia es empezar por los elementos más lejanos de la letra, es decir, aquellos que no están pegaditos a la letra. Una vez dicho eso, mira, vámonos. Aquí tenemos una ecuación muy sencilla. Y sí, exactamente estas son las que ya resolvimos en el video previo, pero ahora lo vamos a hacer por el otro método. Me encuentro aquí. Aunque mira, para poder dejar solita la X, para que no haya nada que nos estorbe, tengo este más 3. Bueno, pues lo voy a quitar y justamente voy a aplicar lo que dijimos hace un momento. Si aquí está sumando, bueno, voy a aplicar la operación contraria que sería restar. Pero lo mismo que se hace de un lado, se hace del otro. Si aquí voy a quitar 3, justo para mantener el equilibrio, para que esto esté balanceado, del otro lado también voy a quitar menos 3. Esta X se me queda aquí. Este signo de igual se queda aquí. 3 menos 3 se cancelan, se hacen 0. Tengo 3 y quito 3, no me queda nada, se hace 0. Tengo 7 y le quito 3, me da 4. Listo, mira ya. Como es una ecuación muy, muy, muy sencilla, pues se resuelve rápido. Igual que en el video previo. Pero no basta con esto. Ahora vamos a corroborar que este resultado sea correcto. Vamos a realizar la comprobación. Ya sé que X vale 4, entonces pues voy a quitar la X y voy a colocar el valor que acabo de encontrar. Y efectivamente 4 más 3 me da 7. Quiere decir que el procedimiento está correcto. Este procedimiento fue correcto porque el resultado es exactamente el que ya tenía acá. A propósito, en esta ecuación, cambié la letra. Esto es para que te des cuenta de que la letra no interesa, no importa. Puede ser cualquier letra, el procedimiento va a ser exactamente el mismo. Ahora, en este caso, ya la A, la literal, está acompañada por un coeficiente. Ya no basta con quitar este número, ¿ok? Pero vamos a iniciar igual que lo hicimos hace un momento. Vamos a iniciar por lo más alejado a la literal, que en este caso es el menos 4. Ya después lo vamos a quitar. No empezamos por este 7 porque este es el más cercano, ¿ok? Vamos a dejar eso hasta el último. Empezamos por lo más lejano. Y aplico la operación contraria. Si aquí tengo un menos 4, pues voy a sumar más 4 para que esto se haga 0. Pero lo mismo que se hace de un lado, lo hago del otro. Hago mis operaciones. Aquí me queda 7A. Y aquí debo 4 y pago 4, pues esto se hace 0. Luego, 45 más 4 me da 49. Ya obtuve esta nueva expresión. Me estorbo ya solamente este 7. Si aquí está multiplicando, voy a aplicar la operación contraria, que sería dividir. Pero lo mismo que se hace de un lado, se va a hacer del otro. Me va a ocurrir lo siguiente. Este 7 con este 7 se cancelan, ¿ok? Y queda lo que yo quería. Nos va a quedar solita la A. Ya. Quedó solita sin nada. Sí. Ya nada más hago esta operación. 49 entre 7 me va a dar 7. Listo. Ya tengo mi resultado. En este caso A equivale a 7. ¿Ok? Equivale a 7. Pero, como ya lo comentaba, hay que hacer la comprobación, ¿ok? Voy a tomar mi ecuación. Y lo que voy a hacer es, donde está la literal A, voy a escribir el valor que acabo de encontrar. Lo que encontramos es que esto equivale a 7. Y ese fue el resultado. Miras. Resolvimos todo y encontramos que A equivale a 7. Por eso aquí sustituí 7. Ya no dejé la A, sino que sustituí el 7. Hago las operaciones. 7 por 7, 49. Y 49 menos 4 resulta ser que efectivamente es 45. Listo. Corroborado. Esto es correcto. ¿Ok? Vamos entonces ahora con el siguiente ejercicio. Voy por acá. Déjame ver dónde andaba. Está la siguiente página. Aquí. De nuevo cuenta, vuelvo a utilizar una letra distinta, ¿no? La letra no importa, no afecta el procedimiento. El procedimiento es exactamente el mismo. En esta ecuación, lo que ocurre es que tengo, mira, literal de un lado y literal del otro. Números de un lado y números del otro. No puedo eliminar todo, ¿ok? No puedo eliminar todo porque si no llegaría yo a una contradicción. Me voy a fijar dónde está la literal mayor, ¿ok? La literal que tiene un coeficiente mayor. Resulta que está de este lado. Esta es entonces la que voy a querer mantener. Esta es la que voy a querer eliminar. Esta es la que quiero mantener y esta la quiero eliminar. Bueno, pues entonces voy a empezar a quitar lo que le estorba a esta. Resulta ser que tengo este 1 negativo. Entonces, lo contrario es colocar un 1 positivo. Pero lo mismo que se hace de un lado, se hace del otro. Esto se va a quedar exactamente igual. Este 4N se queda exactamente igual. Debo 1 y pago 1, pues hace 0. Y eso se cancela, se va. 7 más 1 se va a hacer 8. Y de este lado, tengo todavía el más 2N. Este 8 no lo puedo ya quitar, porque mira, si yo resto menos 8, tengo que hacer lo mismo. Y aquí me va a quedar menos 8, ¿no? Esto se va a quedar aquí. ¿Qué quiero quitar ahora? Para que esto me quede solito, para que está 4N. Tengo que quitar estos 2N. ¿Cómo lo hago? Restando, si aquí están positivos, voy a restar menos 2N. Pero lo mismo que se hace de un lado, se hace del otro lado. Menos 2N. De este modo, lo que va a ocurrir, mira, es que 4N menos 2N, me va a quedar 2N. Igual. Y aquí, esto ya se va, porque 2 menos 2, 0. Se canceló. Me sigue quedando entonces, este 8. Ya nada más me falta este 2, ¿ok? Ya nada más falta quitar este 2 de aquí. Hago la operación contraria. Voy a dividir esto entre 2, para que la N me quede solita. Pero lo mismo que se hace de un lado, se hace del otro. Este 2 con este 2 se cancelan y solo me queda la N. 8 entre 2, 4. Listo, ya tengo mi resultado. N equivale a 4. Aquí, mira, fui balanceando. Me fijo dónde está la N mayor, porque esa es la que voy a querer mantener. Y esta es la que se va a quedar. Entonces, es lo primero que me estorba este menos 1. Hago más 1. Pero lo mismo que se hace de un lado, se hace del otro. Por eso mismo me queda 4N. Y esto, mira, se cancela, se va. Menos 1 más 1, 0. Goodbye, adiós. Pero aquí 7 más 1, me dio 8. Tengo esta N de este lado. Pues la voy a quitar. Pues voy a hacer lo contrario. Si tengo más 2N, voy a restar 2N. Pero lo mismo que se hace de un lado, se hace del otro. A la hora que hago esta resta, mira, 4N menos 2N, 2N. Pero aquí, esto se cancela. Más 2 menos 2, se hace 0, se cancela. Por eso me quedó 2N igual a 8. Ya nada más me quedaba quitar este 2. Aquí está multiplicando. Lo que hago es, pues, divido. Pongo un 2, pero lo mismo que de un lado, se hace del otro. Entonces, 2N sobre 2N, me queda N. Este y este se cancelan, se van. Goodbye, adiós. 8 entre 2, 4, y listo. Llegué al resultado. Pero otra vez. Ya tenemos que N equivale a 4. Pues ahora hay que corroborar este resultado. Hay que ver que esto es cierto. ¿Dónde está N? Pues ahora voy a colocar el valor que encontré, que es 4. Y N equivale a 4. Hago mis operaciones. 4 por 4, 16. Menos 1. 7. Más 2 por 4, 8. 16 menos 1, 15. Igual. 7 más 8, 15. Efectivamente. Mi procedimiento es correcto. Ya quedó corroborado. Entonces, este fue el método de balanceo. ¿Ok? Nos queda todavía un ejercicio más. Es este de aquí. ¿Ok? Este ejercicio de aquí. Aquí voy a aprovechar para comentarte. Un método no es excluyente del otro. Es decir, no es que vayas a resolver la ecuación o por balanceo o despeje. Puedes mezclar, puedes mezclar los métodos. ¿Ok? Uno no excluye el otro. Y tú los puedes utilizar según tu conveniencia. ¿Ok? Bueno, aquí. Primer paso. Voy a hacer esta operación para que no me estorbe este paréntesis. Entonces me va a quedar 2R más 2. Todo esto como estaba. Sobre 15. Esto igual. A R. Menos 6. Todo esto partido en 4. ¿Ok? Me fijo donde tengo la R mayor porque esa es la que voy a querer mantener. Ah, pues aquí está la R mayor. ¿Ok? Esta es la que yo voy a querer mantener. ¿Qué es lo primerito que me estorba? Pues este 15. ¿Y este 15 es lo primerito que me estorba? ¿Qué voy a hacer? Pues aquí está multiplicando. Hago la operación contraria. Voy a multiplicar. ¿Ok? Voy a multiplicar. Y de ese modo, pues este 15 con este 15 se va. Pero lo mismo que se hace de un lado. Se va a hacer del otro. Entonces aquí, simplemente este con este se van y solamente me queda 2R más 2. Recuerda que esta es la que quiero mantener porque es mayor. Igual. Hago mi operación. Y aquí me va a quedar 15R menos 6 por 5, 30. Llevamos 3, 6 por 1 es 6 y 3 que llevamos 90. ¿Ok? Ahora. Todo esto todavía partido en 4. Y todavía este 4 me estorba. Como este 4 me estorba, pues ahora lo que voy a hacer es otra vez multiplicar por 4. Pero lo mismo que se hace de un lado, lo voy a hacer del otro. Ahora aquí voy a multiplicar también por 4. A la hora que yo multiplico por 4, pues esto se va a quedar igual. Me van a sobrevivir los 15R menos 90. Este con este se van. Pero aquí se va a modificar. 2 por 4, 8. R. ¿Ok? Más. Son signos iguales. 2 por 4, 8. Listo. Ya si te das cuenta, ya se simplificó bastante mi expresión. Ya está mucho más manejable. De nueva cuenta. Mira aquí. Aquí cambiaron las cosas. Porque aquí yo empecé teniendo la R mayor de este lado. Pero a la hora que hice esta operación, resulta ser que la R mayor me quedó de este lado. Entonces esta es la que voy a querer mantener ahora. Ok. Aquí voy a querer que esta R se mantenga. Entonces ahora voy a eliminar. Entonces como quiero que esta R se mantenga este 90. Voy a sumar entonces 90. Pero lo mismo que se hace de un lado, se hace del otro lado. Este 8R sobrevive. 8 más 90 me va a quedar 98. Todo esto igual. 90 menos 90 es 0. Podemos 90 y pago 90. Pues la cuenta queda en 0. Solamente sobrevive el 15R. Ahora, quiero quitar este 8R. Quiero, recuerda que quiero que quede de este lado solo la R mayor. Les voy a restar. Ahora 8R. Pero lo mismo que se hace de un lado. Se hace del otro. Tengo 8 y me quitan 8. Se cancela. Se hace 0. Solamente sobrevive el 98. Y 8. Igual. Tengo 15. Y quito 8. Me quedan 7R. Listo. Mira, ya estoy a un pasito de terminar. Ok. Ya estoy a un paso. Voy a hacer ahora. Pues quitar este 7. ¿Cómo lo quito? Haciendo la operación contra. Que sería dividir. Pero lo mismo que hago de un lado. Se hace del otro. De este modo. Mira, ya. Ya terminé. Ya me quedo R solita. Porque este con este se cancelan. Se van. Me queda la R solita. 98 entre 7. Me va a dar 14. Listo. Ya tengo mi resultado. R equivale a 14. Y aquí. No fui despejando. Lo que hice fue ir balanceando. Aquí. Empecé con esta ecuación. Y poco a poco. Mira. La fui balanceando. La fui balanceando. Hasta llegar a este resultado. Como ya te decía. Un método no excluye al otro. Y yo puedo ir mezclándolo según me convenga. Según yo lo necesite. Ahorita para fines del video. Como estamos viendo. Solo el método por balanceo. Siempre. Siempre. Fui balanceando. Pero podría haber aplicado. El otro método. Para pues acortarlo. Parece que ya acabé. Ok. Parece que ya acabé. Pero mi recomendación siempre es. Esto. Hay que comprobarlo. Tomo mi expresión. Como ya sé cuánto vale R. La voy a quitar. Y pongo el valor que acabo de encontrar. Que es 14. Hago las operaciones. 2 por 14. Me va a dar 28. Más 1. Más 1. Me falta hacer la multiplicación. 2 por 1. 2. Listo. Todo esto sobre 15. Igual. 14 menos 6. Me va a dar 8. 4. Sobre 4. 8 sobre 4. Me da 2. 28 más 2. Me da 30. Y 30 entre 15. Me da 2. Listo. Esto es correcto. Mi resultado fue correcto. Ahora ya. Sabes cómo se resolvió una ecuación. Por balanceo. Y mira. Igual que en el video previo. La idea era comenzar con una expresión muy 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 sencilla. Y cada vez ir subiendo el escaloncito. Empezo por algo que es muy fácil. Luego con algo que es un poquito más complicado. Luego me voy. Con algo que es todavía un poquito más complicado. Y luego llegamos con otro ejercicio. Que es otro poquito más complicado. Justo para que ya no batalles. Para que no batalles a la hora de trabajar con ecuaciones lineales. Al igual que en el video previo. En la descripción. Te dejo el ejercicio. Ok. El ejercicio en línea. Para que practiques este método. Por balanceo. También te dejo el recurso. Y vuelvo a repetir el enlace también. Para este. El material. Tanto de repaso. Como los ejercicios. Ok. Entonces te dejo tres enlaces. Para que practiques. Pero ya lo sabes. Como siempre. Antes de despedirme. Invitarte para que visites el canal. Y lo explores. Porque seguro que te vas a encontrar con algo. Que te va a resultar interesante.